¡Oh, soy yo! ¡Oh, soy yo! ¡Oh, soy yo! Días que no quiero a mí, días que no atender Amar mi cuerpo y alma ¿Y qué lloraba la vida por ti? ¿Y tu reino cada vez más? Si me tiraba Me hace tarde como soy Y cada vez que yo tendí mis alas Tú me la recordabas Porque sí te hace mal Cuando tenemos un pasado Sabe el pasado Si no me sol estás saliendo Sé que tengo muchos ciegos por volar Sé que el viento no recuerdo todo solo El viento no va a volar Se tiene mucha claridad de ciegos El viento no va a volar Se tiene mucha claridad de ciegos El viento no va a volar Nada más puede que el rival Sé que el viento va a soplar El viento va a volar Yo leю debe a volar